Dramas coreanos que se estrenan en enero de 2020. ¿Te preguntas qué doramas nuevos estarán en Netflix a partir de enero? Pues que tenemos una pequeña lista de estrenos. Ojo, estos doramas no son nuevos, pero sí que lo son en la plataforma, así que vale la pena echarles un vistazo. 5. The Bridge of Abaek The Bridge of Abaek cuenta la historia de Jonsua, una psiquiatra que no esperaba que el dios del agua se le apareciera en su vida. La ironía es que Abaek no logra convencerla de que en realidad es un ser superior y esto le ocasiona problemas en su misión en la Tierra. En teoría, la familia de esta chica está destinada a servirle a este dios y ella a convertirse en su esposa. La misión de Abaek es recuperar su trono a través de algunos objetos perdidos que se encuentran en la Tierra y que le darán el poder suficiente para llevar a cabo su misión. 4. Sábeme 2017 Sábeme es una serie enfocada en la psicología humana con dejes de terror. Nos encontraremos con un grupo de personas que, por algún motivo desconocido, logran escuchar a una mujer pidiendo ayuda. Al indagar un poco más, logran descubrir que esta persona se encuentra envuelta en un culto religioso del que quiere escapar. Intentarán hacer todo lo posible para sacarla, pero los eventos posteriores harán que más de uno quiera abandonar esta idea. 3. Reply 1988 2015 Sung de Oxan estudia en la secundaria y ha pasado toda su vida en un barrio de Seúl. En este lugar, pasó su niñez junto a sus cuatro mejores amigos chicos y todas sus familias. Uno de ellos es un estudiante perfecto, el otro es un chico que decidió dejar los estudios para enfocarse a jugar Badouk de forma profesional. También encontraremos a un chico que le va muy mal en la secundaria y por último a un muchacho aplicado pero con un carácter realmente complicado. Es importante recalcar que todo esto ocurre en los años 80. Con el transcurso de los acontecimientos, nuestra protagonista se ve envuelta en una situación amorosa con dos amigos de su infancia. En este drama coreano nos encontraremos a Oxan narrando todas las historias de su pasado, 27 años atrás, junto a su actual esposo y un amigo de Seúl. Sin embargo, toda la intriga estará centrada en cuál de sus dos amigos terminó siendo su esposo. Una mecánica similar a la famosa serie How We Met Your Mother. Dos Libiap Toyourname, 2017 En Libiap Toyourname nos encontraremos a Eo, un médico famoso residente en Joseon, quien conoce a Choi Young-kyun, una doctora que trabaja en el mismo hospital. Ambos tienen visiones de vida muy diferente. Eo es una persona humilde y tranquila, mientras que la doctora Kyung es una persona mucho más fría, calculadora y que evita relacionarse con los demás. Tendremos una historia con toques de fantasía y drama en la que veremos a nuestros protagonistas enfrentarse a situaciones que se escapan de su comprensión. Un Becausetis is my first life 2017 Becausetis is my first life es un drama coreano que concentra parte del significado de un matrimonio y la familia. Nam Se, Lee Min-kyi, es un hombre de 30 años que tomó la decisión de no casarse. Esto le ha permitido tener su propia casa, sin embargo, las deudas lo tienen asfixiado y no sabe cómo solucionarlo. Por otro lado, tenemos John-kyo, Jung-so-min, es una chica soltera que también tiene 30 años, pero desearía poder tener una casa propia y una vida mucho más tranquila. Ha vivido una situación muy complicada con su familia y esto la obliga a mudarse de casa súbitamente, pero su situación económica enreda mucho más las cosas. Como es de esperarse, de alguna forma John-kyo termina viviendo en la casa de Nam Se, y empieza una historia muy interesante. ¡Suscríbete al canal!